Este 2 de septiembre el Municipal Pérez de León juega de visita y se enfrenta al club espor herediano. Este compromiso está pactado para las 8 de la noche en el Estadio Cutimongue. Siempre, siempre va a ser peligroso. Es un equipo que tiene buenos jugadores, que siempre está peleando arriba. Y creo que va a venir con todo. Lo esperamos así. Nosotros vamos a salir igual con todo. Queremos esos tres puntos y no nos vamos a guardar nada. Ahora estoy aquí en Pérez de León, defiendo este escudo. Voy a aportar todo lo necesario para poder sacar los tres puntos. Y creo que no nos tranquilo porque yo sé que voy a ayudar al equipo. Y es que los tres puntos del fin de semana son valiosos y les dan confianza. Parte de lo que trabajamos en la semana fue buscar esa confianza. En cada partido lo hacíamos bien, no nos venía dando el resultado. Pero creo que nos convencimos esa semana de que podíamos sacarlo, sacar los tres puntos. Y plasmamos todo lo que el profe nos dijo en la semana para poder sacar los tres puntos. Claro, nos da una confianza enorme porque veníamos haciendo las cosas bien, como dije. Veníamos confiando en que se nos iba a dar los tres puntos. Entonces, creo que el gane del sábado nos da un respiro importante para lo que viene. Y afrontar el partido del miércoles. El cuadro sureño suma un triunfo y dos derrotas.